La vida me tiene arrebatado, su tari me modela Soy yo quien se equivoca, pero a la que busco no la he encontrado Por ningún lado Y a ti me parece que no, ella te toma en mi carajo Me viré y perdí la noción Un beso pa' la mamá, aquella que parió Las mejores recetas que no puedo olvidar Y yo sé, es una adicta a la peor cosa Pero bien, porque ahorita salgo en la TV De esto, me gusta todo, parece eso Pero no, mi corazón se partió en dos Pero no, no se dejó, tenemos con la conexión La vida me tiene arrebatado Su tari me modela Soy yo quien se equivoca Pero a la que busco no la he encontrado Por ningún lado Oigo la canción que dice que si tú estás conmigo es peor Y quizás tengas razón Y no quiero romper tu corazón Quiero romper tu todo El corazón es accidental Quiero romper tu corazón Quiero romper tu todo El corazón es accidental Yeah Entretenido Aquí Yo Yo Mayo Yo Yo Lo Yo 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 Yo